Y sí se mantiene un metro de espesor por encima de los 2000. Y es que durante las últimas semanas ha hecho poco frío en las cumbres, gracias a la inversión térmica que al menos permite moverse mejor a los rebecos o también llamados arrios que encuentran comida más fácilmente.